Este chiste se trata de un muchacho que hablaba bien poquito inglés, ¿verdad? Y llegó a un restaurante a ordenar comida y le dice I want the burger and fries in a ketchup, in a limonation, please Entonces viene la muchacha y le dice Ok, so do you want the number one? Ah, yeah, 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 thank you Entonces viene la cajera, ¿verdad? Y en eso, cuando le estaba cobrando, se le salió un pedo a la cajera, ¿verdad? Algo normal que a cualquiera le puede pasar en un descuidito El muchacho le dice Ok, the total is gonna be 250 No, 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 no 52, le dice él Llegaron unos ladrones Quería romper la puerta de una casa, ¿verdad? Encañonado, ¿verdad? Y le dice Abra la puerta ¿Quiénes son? Los ladrones Abra la puerta ahorita o la rompemos en 10 segundos Ay, Dios mío, ayúdame, padre No puedo abrir la puerta Estoy con Lame ¿Quién es Lame? La ametralladora Me matan, me matan, me matan Este chiste se trata de dos mujeres, ¿verdad? Que tenían una mascota Una de ellas tenía un mico cara blanca Y la otra tenía una ardilla Entonces resulta que En eso, ¿verdad? Con el tiempo Hubo un incendio, ¿verdad? Y se incendiaron todas las casas, ¿verdad? Entonces sale una desesperada, ¿verdad? Corriendo Y dice Ay, Dios mío Ay, ay, ay Se me quemó mi mico cara blanca, amiga Se me quemó mi mico cara blanca Tanto que lo quería yo Ay, amiga Le dice Estamos iguales Y a mí me ardía Estaba un borracho Orinando en la orilla de una cerca, ¿verdad? Y de repente Van unas muchachas caminando Y cuando miran al borracho orinando Dicen Bestia Animal Caballo Burro Pasen Tranquilas, muchachas Que lo tengo agarrado Del mero tronco, ¿le dice? Llega Pepito donde la mamá Y le dice Mamá le dice Este Los corazones ¿Tienen piernas? Le dice Pepito No, claro que no Pepito Los corazones no tienen piernas Le dice ¿Por qué me preguntas eso, Pepito? Ay, mami Le dice Es que anoche Mi papá le estaba diciendo A la vecina Abrir las piernas Corazón Le decía Una pareja de novio Una pareja de novio, ¿verdad? Y le dice a la muchacha Este, al novio Mi amor, mi amor Le dice Pero emocionada Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Le dice Estoy embarazada Le dice Y se queda chavo asustado, ¿verdad? Normal, como todo Y le dice Ay, mi amor ¿Y qué quieres que sea? Le dijo ella, ¿verdad? Y le dice él Pues que sea mentira Este chiste se trata De cuatro personas Un hondureño Un salvadoreño Un guatemalteco Y un mexicano, ¿verdad? Que venían Rumbo a Estados Unidos Desmojado, ¿verdad? Agarrando el tren Y todo Bueno, gracias a Dios Llegaron a la frontera Entonces dijeron ellos Bueno, pongámonos de acuerdo Y vámonos todos juntos Para Estados Unidos Cuando ya estaban Adentro de Estados Unidos Llegaron a una vía el tren Y esperando el tren Llevaban como un día Esperando el tren Y no pasaba, ¿verdad? Entonces en eso Venía un gringo Dijeron ellos Ey, mira, ahí viene un gringo Pucha, pero ¿verdad que nadie habla inglés? Dijo el hondureño Yo hablo inglés No te preocupes Seguro, sí Ve a hablar con el gringo Y pregúntale ¿A qué horas pasa el tren? Y se fueron, ¿verdad? Excuse me, you gringo Le dice You saw there Time Train Here Pasar Le dice Y le contesta el gringo, ¿verdad? Yes, sir Night time Entonces ¿Qué dijo, güey? Decía el mexicano ¿Qué dijo Pisao? Decía el de Guatemala, ¿verdad? Y ¿Qué dijo Chero? Le dijo el de El Salvador No, le dijo el hondureño Este Dice el gringo Que no hay tren Le dice Eso dijo, sí Le dice Así que metámoslo al monte Le dice A seguir esperando Le dice Al ratito pasó el tren Mirale, mirale Y empezaron a reclamarle al hondureño ¿Verdad? Tú no hablas inglés Tú eres mentiroso Tú eres pajero No, le dijo el vato Él me dijo Claro, night time Y night time quiere decir No hay tren Ah, ok Entonces cuando viene el gringo de regreso Salen los cuatro Enojadísimo, ¿verdad? Entonces le dice Excuse me, you gringo Le dice You decir Le dice Night time here Pasar Le dice What happened to you here Le dice Y le contesta el gringo Close your mouth Salman bitch Le dice Entonces ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No hombre, loco Le dice Dice el gringo Que el tren Ya va llegando a Miami Mi bitch Estaba un muchacho En la discoteca Volando ojo A ver qué muchacha Estaba bonita Para invitarla a bailar ¿Verdad? En eso miró Una muchacha hermosa Le acercó Y le dice Hola guapa Le dice ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Le dice Bailamos una pista Le dice Ay, disculpa No puedo Le dice Ella ¿Verdad? Porque ando con mis amigas Le dice Y él insistía ¿Verdad? Insistiendo ahí No, que bailemos Una, una, bailemos Ustedes saben Como de pajero el hombre ¿Verdad? Bailemos una Le dice Entonces le dijo ella Mira, si bailo Con una condición Le dijo Que busques a alguien Le dice Que saque a mis amigas Le dice Ah, no hay ningún problema Le dijo él Ahorita yo me encargo de eso Le dice Muchacho Y se dio la vuelta Corriendo Y llegó Donde estaban los securities Y la policía ¿Verdad? Le dijo Mire, mire Le dice Que por favor Le dice En la mesa que está aquí en la esquina Le dice Saque a las dos muchachas A la de blanco Le dijo Y a la de negro Le dijo La de rojo No, le dice Esas, las muchachas de blanco Y de negro Están haciendo un escándalo Le dice Y andan hasta armas Le dice Y hasta un cuchillo Le dice Entonces Va, sáquelas por favor Le dice Pero rápido Le dice En eso se va la seguridad Y la policía ¡Bum! Sacan a las dos muchachas Para afuera ¿Verdad? Y dejan a la de rojo ¿Verdad? Ahora si bailemos guapa Le dice Ya me encargué Ya saqué a tus amigas Le dice Idiota Estúpido Payaso No era así Que las sacaras A bailar a ellas No que las sacaras Para afuera Estúpido ¡Pah! Cachetadón Por madre ¿Va? Esto fue de un muchacho Que estaba de novio Con la chavala ¿Verdad? Y entonces Le dijo La muchacha Mi amor Le dice Quiero que vengas a la casa Le dice Este A platicar con mis padres Le dice Y ya cuando ellos se descuiden Le dice Pues te metes a mi cuarto Le dice Y vamos a hacer como que tú te fuiste Le dijo Y ahí pues hacemos nuestras cositas Que siempre sabemos hacer Le dice Ah está bueno mi amor Le dice el vato Mira Y arranca aquel ¿Verdad? Y llegó de volada ya a la casa ¿Verdad? Y empezó a saludar a los sueros Y toda la cosa Y entonces En lo que estaban ahí En la conversación Se fue la luz ¿Verdad? Y cuando se fue la luz Dice la muchacha Mi amor Mi amor Mi amor Le dice Aprovecha Aprovecha Aprovechemos ahorita Le dice Ok mi amor Le dice el vato ¿Verdad? Vino el vato Y agarró el televisor Y se lo llevó Pepito ¿Y a ti que te ponen En los huevos Antes de venir Para la escuela? Le preguntó La maestra Pepito ¿Verdad? A lo que Pepito Le respondió A mi mi mamá Me pone talco maestra Le dice Llegó un taxista A donde un amigo Y le dijo Mira le dijo Quiero que me des El consejo De tu vida Le dijo ¿Qué te pasó amigo? ¿Qué te pasó? Estoy harto Que hablen a mis espaldas Le dice Ya estoy que exploto Y la verdad Estoy a punto De tomar una decisión Pero fatal Le dijo Y le ¿Qué haces el amigo? Mira le dice Tranquilo hombre Le dice Este Yo que te puedo aconsejar Es que te calmes Pero por qué Le dice Es que es horrible Que hablen a mis espaldas Le dice Pero mira Le dice No te metas en problema Recordale Le dice Que tú eres taxista Le dice Resulta que Pepito Andaba con unos amigos ¿Verdad? Y los amigos Le andaban dando droga Entonces Pepito Cada rato andaba bien Bien loco ¿Verdad? Y llegó a oídos De la mamá de él Que el hijo Andaba con unos amigos Fumando droga Bueno Cuando llegó Pepito A la casa La mamá lo está esperando ¿Verdad? Ay papá Y bueno Y desde la ventana Vio que Pepito Venía entrando Y le dijo Hijo ven Quiero hablar contigo Le dijo ¿Qué pasó mamá? Me dijo un pajarito Le dice Que tú te andas drogando Le dice ¿Es verdad o es mentira? Le dijo Y le dice Pepito No mamá Le dice Quien se está drogando Eres tú Le dice Porque los pajaritos No hablan Le dice Jóvenes le dijo Este Ven a hablarles De la palabra de Dios Ah muy bien Y empezó el pastor A hablarles de la palabra de Dios ¿Verdad? Y entonces les pregunta Eh Jóvenes Ustedes quieren ser cristianos En este momento No respondieron los muchachos Queremos ser Leonel Messi Le dijeron Estaba un amigo mío En la computadora ¿Verdad? Y cuando yo llego Le digo ¿Por qué estás en la computadora Con los ojos cerrados? Y me dice él Es que aquí la computadora Me dice Que cierre las pestañas Estaba un muchacho Levanándose entre la vida Y la muerte Y llega un amigo de él Y le dice ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Le dice Ay amigo Me voy a morir Pero ¿Por qué? Es que me pico una culebra Le dice Cobra Le dice No pendejo Gratis Le dice Bueno Espero que le haya gustado Mi gente No pendejo No pendejo No pendejo No pendejo Gracias por ver el video.